¡Hola! Bienvenidos a Manualidades para Todos, mi nombre es Ana. Hoy vamos a hacer un adorno muy sencillo para adornar fiestas o para hacer un móvil. Comencemos. Tenemos que tener cintas de cartulina de distintos colores y de distintos largos. No importa la diferencia entre ellos, pero tiene que tener de vuelta el más corto al más largo. ¿Ok? Tomamos el primero, que va a estar doblado como si fuera una lágrima, de esta manera. Y vamos sumando, todavía sin abrochar nada, el segundo. Y vamos viendo que cuando lo cerramos en forma de lágrima, queda un espacio entre los dos. Y así todos hasta el final. Miren que bonito. Ahora lo que vamos a hacer es abrochar aquí arriba, para sostener y colocarle la cinta. Muy bien, abrochamos. Y un abrocho última vez para colocar la cinta. Y así está listo. Ya podemos ver que si nosotros colocamos distintos colores a distintos niveles, se puede formar un móvil muy, muy bonito. Gracias por estar con nosotros. Si quieren ver más videos, hagan clic en el enlace que está en la descripción.